¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón Es mala idea dejar callada la razón ¿Qué es lo que pasa con tu voz? Deja que salga del pulmón ¡Exprésate! Yo nací con una boca que taparon con biberón Fue mi nombre un numerón Me metieron en la escuela, me enseñaron que era normal Que gobiernen los demás Ya mi mente está llena de palabras sin inventar Que jamás podré gritar Hue hue y abre tu corazón, hue hue rompe tu reloj Ponle hue hue al arroz ¡Ya! ¡Háblame! No dejes apagar esta emoción No quieras minar mi corazón ¡Háblame! ¡Háblame! Yo soy tan frágil como tú Te quiero escuchar ¡Háblame! ¡Háblame! No dejes apagar esta emoción Enferma de soledad África 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 Mi amor Y mi libertad África 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 Mueve tu cuerpo como la serpiente al caminar Dibujando curvas en la tierra y sin pensar Deja el alma como la serpiente de tu piel Retirando lo que estás orando de tu ser El mundo gira y me voy, no es fácil decirte adiós Con más tristezas que alegría el corazón Ya no te puedo mentir, pero la vida es así No es fácil hoy decirte adiós El mundo gira y me voy Hacia tu corazón que me obliga sin querer A enfrentarme con el mal que me ayuda a deshacer El temor a naufragar lejos del amanecer Hacia tu corazón Marcame el instinto con tus huellas Para que me abraces en tus sueños de algo Amor, la vida se nos va sin más Te sigo y persigo desde hace tiempo me hará olvidar Fantasmas que me hablan de amores que no pasarán La tónica de amor Nacida en una tribu de piel blanca Fue una grande La tónica de amor El único que capta mi corazón Es tu color La tónica de amor Queriéndonos a trancas y barrancas Patonga Contacta conmigo interior Patonga Un coro a una sola voz Golpeo en mi pecho buscando Mi alma me está contestando Patonga 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 El grupo ha estado llamando Los soplos se están despertando Patonga 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 Cerca de aquí A dos cuadras de ti Hay un prado donde puedes cultivar Mira bien Mira bien Porque en la tierra que te vio nacer Hay gente que pide que le den de comer Sembraré Sembraré Pango, arroz y frigo Sembraré Sembraré Seguido Sembraré Con algún amigo Sembraré No ocupes más tu tiempo Queriendo saberlo Mis preocupaciones Son todas razones Que muestran el roño De tu pensamiento Yo no te quiero Y este es el misterio Despreocúpate No busques más consuelo Despreocúpate Camina ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Somos los pies de un futuro bueno Dale la cara Somos los pies de un futuro bueno ¿Quién lo diría? ¿Cómo va a suceder? Somos los pies de un futuro bueno Dale la cara Todo se inició Todo se inició Con la libertad Y siempre hay un Cada vez Aquella de tres siglos Y en el mundo hay un cambio como en mí Y el sueño comenzó Y el sueño comenzó a crecer Y el sueño comenzó